Estas computadoras que hoy se entregan es una inversión que va a ayudar a las maestras y los maestros que son personajes muy respetados por nuestra comunidad y a los que necesitamos apoyar siempre. Hoy Jalisco tiene una herramienta que ustedes tienen que saber que es suya, lo que hemos llamado el fideicomiso para la infraestructura educativa. 5 mil 200 millones de pesos para arreglar escuelas en los 125 municipios de Jalisco. Hoy con la entrega de estas computadoras que les hace el gobierno del estado estoy seguro que ustedes encontrarán una herramienta que les facilite su trabajo. Mi docencia con todas las aplicaciones que ya nos había ofrecido Recrea ya era buena, pero ahora con este equipo ya que nos explicaron que tiene muchos beneficios para nosotros para trabajar dentro del aula, creo y estoy seguro que será mucho mejor en beneficio a nuestros alumnos para ayudarlos para sus aprendizajes. El gobernador nos apoyó para poder contar con este presupuesto y poder brindarles una computadora que ustedes pueden llevarse a su casa, pueden tener todo el tiempo, siempre los vamos a estar acompañando en todo este trayecto porque viene un gran desafío que lo vamos a hacer juntos de la mano de los maestros y las maestras. Hemos de ser agradecidos y reconocer que el estado de Jalisco ha avanzado enormemente en el tema educativo. Hoy podemos estar de fiesta porque esto representa mejorar nuestras condiciones laborales. Nuestro objetivo es y ha sido siempre enriquecer la experiencia educativa en cada uno de nuestros alumnos, ofreciendo calidad en los aprendizajes y que estos impacten de manera positiva en su comunidad, tomando en cuenta la cultura de equidad y de inclusión. Y estoy segura que este aporte facilitará muchísimo nuestra meta. Esto no es más que una muestra de que entendemos y valoramos enormemente lo que ustedes le aportan a nuestro estado. Que vivan las maestras y los maestros de Zapopan. Que viva Jalisco. Muchas gracias a todas y a todos.